Ayer tomé contacto con una encuesta de la Universidad de San Andrés que tiene que ver con la satisfacción política y con la opinión pública en general. Tiene también algunos aspectos electorales, pero me va a gustar hablar ya mismo con Diego Reynoso, que es el director de esta encuesta para la Universidad de San Andrés, les reitero, sobre algunos otros aspectos que tienen que ver con la marcha general de las cosas. Buen día, Diego. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sí, de política hablamos, pero si te parece después. Pero me interesa focalizarme en esto que yo decía recién de la satisfacción. 89% de todo el espectro que ustedes evalúan, que son 1.001 casos en todo el país, se encuentra insatisfecho. Y yo le adjudicaba a la economía una gran porción, pero decime si estoy o no errado. Sí, ya desde hace, desde el 21 que la satisfacción está, digamos, alrededor de uno de cada diez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno de cada diez entrevistados solamente está satisfecho, el resto insatisfecho. Siempre nos cuesta, siempre charlamos de que no sabemos cómo presentar este dato, si es que el 10% está satisfecho o casi el 90% está insatisfecho, digamos, ¿no? Que no sería el caso de la media botella, porque bueno, acá es casi toda entera. Pero el dato que vos arrojás es una constante, yo diría, desde las elecciones de medio término del 21. Uno, que el humor de los argentinos está en esos niveles, que la satisfacción está en esos niveles. Hubo un pequeño repunte allá por fines del 22, diciembre, noviembre del 22, que quizás esté asociado con el mundial, ¿no? Pero después volvió a los niveles que nosotros ya veníamos observando. La satisfacción de la marcha general con las cosas, la satisfacción con los poderes en general del Estado, ¿no? Con el Ejecutivo, el Senado, diputados, etcétera, es bajísima. Lo que nos da un clima, bueno, parece redundante y cacofónico, de insatisfacción general con la política, que me parece que es el contexto en el cual entonces los discursos antipolíticos han sabido pescar y a plantear su oferta electoral, ¿no? En estos contextos. Bueno, justamente en esto de la satisfacción, ustedes hacen una muy buena apertura, ya sea por nivel socioeconómico, por grupo etario, por el voto anterior. Doctor, ahí hay cosas muy lindas para mirar, ¿no? Como por ejemplo, que las clases medias son las más insatisfechas. Sí, no está mal la lectura que haces, varios me han preguntado eso, pero cuando uno analiza los valores, por margen de error no hay diferencia entre el nivel de satisfacción, entre las medias, las altas y demás. Con lo cual, si bien el color en el gráfico parece, digamos, más grande que en el otro, desde el punto de vista estadístico, precisamente hablando, no hay diferencia en niveles de satisfacción entre un segmento socioeconómico o no. Donde hay mucha diferencia es en la identidad partidista de las personas o en la ideología de las personas. Ahí es donde está la diferencia fuerte en la percepción de satisfacción que tienen. Claro, en la ideología, aquellos que son de izquierda, digamos, están más satisfechos que los que son de derecha, por ejemplo. Claro, hay insatisfechos de izquierda, desde luego, pero es mayor la proporción de satisfechos en la izquierda, en la centro izquierda, entre los votantes del frente de todos. De todas maneras, hay un dato que hay que registrar, incluso entre los votantes del frente de todos hay mucha insatisfacción. Sí, exactamente. Yo lo había marcado. 75% están insatisfechos. Pero si después vos mirás... Hola, hola. Perdí, te perdí. Hola. Sí, te decía que el dato que yo... Hola. ¿Me escuchás? Diego. Ay, 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 qué pena. Bueno, a ver si podemos retomar, Javier. Mientras tanto, yo les leo a los oyentes esto que tengo acá en la encuesta. Para la encuesta de la Universidad de San Andrés, los votantes de izquierda están satisfechos con la marcha del gobierno en 77%. Y esto contrasta contra el 96%, que son los votantes de centro derecha y derecha. Ahí está la cuestión ideológica que nos marcaba Diego también. Y entre los votantes del frente de todos, la satisfacción está en el 75%. Pero si vos mirás los de Juntos por el Cambio, llega a 93%. ¿Estás de nuevo, Diego? Sí, sí, acá estoy. Bueno, yo, bueno, marcaba un poco de modo redundante lo que veníamos diciendo, ¿no? La cuestión ideológica y la cuestión partidaria. Donde es muy interesante también seguir es en los grupos etarios, donde los más insatisfechos son aquellos de la generación X, digamos, los que tienen entre 40 y 50 años, ¿no? Nosotros, nosotros, no sé vos cuántos años tenés, nosotros, digo yo. Un poquito más, pero está bien. Sí, sí, justamente los de tu generación. ¿Y por qué? ¿Te parece que se puede saber? Sí, no, me parece que ahí hay un tema de bandas y preocupaciones, creo, el ciclo de la vida laboral, el ciclo profesional y demás, y el tipo de preocupaciones que tenés encima. Además, hay un dato muy curioso, que no es de esta encuesta, de otra, pero bueno, después lo hechado. Si nos podemos hablar de encuestas, yo puedo estar hablando horas y empiezo a sacar temas y temas. Pero puntualmente acá, me parece que es un tema generacional. Bueno, como lo decimos claramente ahí, ¿no? Si bien no es tan estadísticamente significativo, en general, mi generación, que iría más o menos desde los 58 hasta los 42, 43, más o menos, es bastante crítica en general con todo, tiene unos niveles de insatisfacción altos para cualquier tema, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, eso también se manifiesta ahí, ¿no? Pero se manifiesta en muchos temas, es muy curioso. Y a veces, muchas veces, en forma de U. Cuando digo en forma de U, me refiero a... Bueno, ahora estamos creciendo y probablemente terminemos siendo los más viejos en unos años en las encuestas. Pero en una época vos tenías más satisfacción entre los más jóvenes, más entre los más viejos y en el medio, no abajo, pum, se caía un poquitito. Pero también nos pasó con varios temas, como en el debate del aborto y en muchos otros temas, que había esa especie de panza generacional o de U, ¿no? Generacional respecto de la aprobación o de la adhesión o el acuerdo sobre algún tema en particular. Claro, yo supongo que con tantas precisiones, ustedes tienen lo que yo te voy a preguntar ahora, aunque no está publicado en la encuesta. ¿Los chicos de la generación Z o de los millennials, prefieren a Millet? Vos sabés que lo que nos está pasando es que eso sí pasaba para la elección pasada, para el 21. O sea, tenías una incidencia mayor en Z, socioeconómico alto. En Millenial menos, porque los millennials son los de los últimos 20 y todos los 30, digamos. Claro, claro. Millenial no tanto, en la nuestra muy poco y en los mayores no había nada casi. Pero para esta elección no. Para esta elección se transgenerizó, por decirlo de alguna manera. No encontrás mucha diferencia por edad en el voto a Millet. No es solamente voto joven ya, ni tampoco voto de clase. No encontrás diferencia en los niveles socioeconómicos. Lo que sí encontrás de diferencia, capaz de ir un poco menos de clase alta en el voto a Millet. Es mucho la media y la baja, la media alta y la baja, ¿no? Sí, pero lo que sí encontrás es una diferencia muy grande en el voto a Millet es de género. A ver, entre los varones es el doble la incidencia a Millet respecto de las mujeres. O sea, dos por uno, te diría. De cada dos varones solo una mujer te vota a Millet. Qué notable. Bueno, hablemos un poquito de las imágenes. Porque la de Millet no está entre las mejores, ¿no es cierto? Está ahí arriba, entre las cinco, ¿no? Cinco, cinco o seis. Pero no, no, no es... Lo que pasó con Millet es que hace un año o dos, ya que está en la lista competitiva desde que se candidateó a diputado, había empezado muy arriba con una imagen positiva y con poco de negativa, pero a medida que fue conociéndose, fue teniendo cada vez más relevancia en la agenda pública, le empezó a crecer la negativa, claramente, ¿no? Y se quedó en un tercio por ahí, digamos, de imagen positiva. Que creo que ese es... Podríamos hablar después. Creo que ese es... Ahí hay un tema en general con toda la dirigencia política y que él también lo está empezando a padecer. Que es que hay... Esto que él explotó, el hartazgo con toda la dirigencia política, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hacer un discurso anticasta, un discurso fuertemente antipolítico, él también ya lo empieza a padecer. También hay... También Millet ya ha empezado a ser visto como un político, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una especie de boomerang también en algún momento. Y eso, bueno, me parece que va a ser un límite en la estrategia. En la estrategia. Ahora, de los que están, digamos, de los que encabezan la lista de imagen positiva, que son Bullrich, Vidal, Larreta, Lustó, etcétera, entre todos ellos no notamos mucha diferencia significativa. Más o menos andan en un rango ahí. Vos seguramente tenés el slide. A mí se me acaba de apagar la computadora. Lo tengo acá, sí. Sí, ¿en qué rango están, porcentual? La positiva total de Bullrich es 35%. Claro. Vidal 34%, Larreta 32%, Lustó 31%, Millet 29%. Ahí está, a veces un tercio. Todos andan alrededor de un tercio, ese es el punto. Esta es la idea. Más o menos un punto, más margen de error. Están todos más o menos ahí en la misma zona. Pero lo que destaca es que la que mencionaste al principio, que Patricia Bullrich, también es la que tiene también mayor negatividad. Es verdad, 37% de negativa contra, no, Millet tiene 39% negativa, pero están 37%, 35% Vidal, 32% Larreta, 21% Martín Lustó. Claro, entonces ese nivel de, cuando uno suma, digamos, toda la negativa, Patricia Bullrich tiene esa característica. Que hace una candidata que ahora encabeza la lista de afirmaciones positivas, pero que también genera esta polarización, ¿no? También genera mucho rechazo. Sí. Te corrijo porque sé que no tenés el slide adelante. Sí. Quien encabeza la lista de menciones positivas es Cristina Fernández de Kirchner, 15%. No, 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 no. ¿No? Vos estás tomando solamente la muy buena, que es el azul fuerte del gráfico. Ah, tiene razón, tiene que sumar la buena. Sí, sí, sí. Toda la positiva es la columna que vas a ver en el gráfico al costado, que es la que te organiza toda la tabla. Está bien. Cristina, 15 más 12, 27. Patricia Bullrich, 13 más 21, 34. Me gustaría hablar de dos imágenes negativas, la de Cristina y la del presidente Alberto Fernández. Bueno, ahí está contaminada también la del máximo Kirchner, que yo digo, la del máximo es herencia. Toda la ventaja de la herencia es tener el apellido Kirchner, que lo ha posicionado políticamente fuerte, pero también recibe la negatividad asociada con el apellido. Pero en ambos casos me parece que se trata de dos, de Alberto y de Cristina, se trata de dos negativas a la misma cantidad de personas, se lo responde aproximadamente, pero me parece que fueron lo que impulsó esa negatividad diferente. Cristina tenía siempre esa negatividad, yo diría, desde el 19 en adelante, o previamente más, ahí fue cuando bajó un poco, casi 7 de cada 10 o 6 de cada 10 tienen una imagen negativa de ellos dos, pero Alberto no tenía ese nivel de imagen negativa. Alberto llegó a tener casi 70 puntos de imagen positiva en el 2020. En la pandemia, ¿no? Claro, exactamente, con muy poca imagen negativa. Muy poca imagen negativa. Desprendido incluso de Cristina, que seguía teniendo guarismos parecidos. Entonces, ahí hay un fenómeno más de tipo político y económico, desde luego, pero con Cristina es independiente, porque con la situación mejor o peor, previo a la pandemia, después de la pandemia, mantuvo el nivel de rechazo en la sociedad que tiene, que claramente tiene, y que la llevó a elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente, porque no alcanza, ¿se acuerdan de esa frases? Con Cristina suela no alcanza, sin Cristina no se puede. Ahora, Alberto Fernández tuvo otro ciclo distinto, y me parece que estuvo asociado a los problemas en la gestión o en la conducción de la coalición, de la cual él es uno de los organizadores armadores, y además él es el presidente, y después, bueno, los problemas de desempeño en la gestión económica, creo que ahí es un componente doble, es político y es económico. ¿Y Sergio Massa? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Sergio Massa tuvo un... Lo de Sergio Massa es un fenómeno muy interesante para estudiar, porque supo ser en 2016, cuando nosotros empezamos a medir el dirigente con mejor imagen del país, también cercano a los 70 puntos de imagen positiva, pero a través del tiempo, sus posicionamientos, las alianzas que fue construyendo y demás, fueron erosionando la imagen que él había sabido cultivar ya en la ciudadanía argentina, ¿no? Y en el último tiempo, desde que tomó el desafío de la conducción económica, levantó bastante su imagen positiva, que estaba casi en 15 puntos, muy abajo. Pero la fue mejorando y la fue levantando. Hoy por hoy yo le veo mucha potencialidad en cuanto al crecimiento de imagen, pero tiene un problema, que es el responsable de la gestión económica. Entonces, bueno, en la medida que... Es concomitante eso, ¿no? En la medida en que los resultados no lo acompañen, al menos de los que espera la sociedad, bueno, la posibilidad de mejorar su imagen, y esto después también diríamos, la posibilidad de mejorar la intención de voto hacia su persona, se reduce, ¿no? Claramente. Pero además con el lastre de la inflación, ¿no? Que es el principal problema de la gente. No, es que fundamentalmente me estoy refiriendo a eso. Claro. Cuando digo los resultados de la gestión económica, fundamentalmente es la inflación, ¿no? El problema que tiene que... Para el cual la gente espera que resuelva. Ahí hay un dilema también, ¿no? Porque probablemente esté haciendo todo lo necesario para reducir la inflación, y eso haga que entonces la inflación sea solo el 8%, y que una catástrofe podría ser 20% mensual, pero que la gente no lo note. La gente le va a exigir que la lleve a cero, a uno, a dos, al menos, a la inflación. Entonces, por lo tanto, incluso si las decisiones que estuviera tomando fueran las correctas, y eso le permitiría mantener al menos los niveles de inflación que tenemos, la gente no lo estaría premiando. Bueno, Diego, la vamos a seguir antes de las elecciones otra vez, ¿eh? Porque esto, obviamente, es muy dinámico, ¿no? Sí, por supuesto. Te agradezco muchísimo. Te mando un gran saludo. Bueno, Hugo, un abrazo grande. Que sigan bien. Hablábamos con Diego Reynoso, que es el director de esta encuesta de la Universidad de San Andrés, la encuesta de satisfacción política y opinión pública.